Muy buenas tardes, señor presidente, señores regidores. Protesta, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La constitución política del Estado libre y soberano de Puebla. La ley orgánica municipal y las leyes que de ellas emanen. Si así lo hicieran, que el pueblo se los aplaude y si no lo hicieran, que el pueblo se los reclame. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, señores. Y de antemano, muchísimas gracias por las personas que se dieron el tiempo de acompañarnos y estar aquí presentes. Mi compromiso de trabajo con ustedes es que, señores, vamos a trabajar todos en igualdad para todos ustedes. Yo no vengo a poner a nadie y me impone a nadie. Mi cuestión de trabajo, ¿cómo va a ser? En que todos participemos, tenemos muchas cosas por seguir adelante, tenemos muchos proyectos que hay enfrente. Aquí tenemos a nuestra presidenta que nos hace el honorable honor de estar presente y de a ustedes ante manos a ver qué es lo que requeremos para todos nosotros. Mi compromiso con ustedes es de venir y trabajar de la mejor manera posible y estar con ustedes y como se los reiteré en la anterior vez que comenté con ustedes, ¿de qué? De que yo estoy aquí para servirles, señores. Algún punto, alguna duda, lo que se requiera, cuentan con todo mi apoyo. Y de antemano, creo y pienso que yo también cuento con el apoyo de ustedes. Señores, muchísimas gracias por estar aquí presentes y vamos a trabajar juntos. Yo creo que trabajando juntos todo se puede. De ustedes depende de que nuestro Leal Cruz sea más grande. En mi inquietud mía siempre ha sido de que Tlalcruz tenemos que ponerlo muy en alto. ¿Por qué? Porque Tlalcruz uno es y seguirá siendo, y no por mí, sino uno de nuestros pueblos mucho más queridos que mucha gente tenemos y nos visitan acá. De ustedes, ciudadanos, aquí presentes y los que no nos acompañan, será el que seamos y que sigamos siendo un pueblo de respeto y de grandeza para todos ustedes. De antemano, aquí estoy yo para servirles y lo que se requiera y lo que se necesite, señores, cuentan con toda mi aprobación. Yo creo que aquí nuestra presidenta Lupita Ramírez está para respaldarme en cuestiones mayores. Y bien, señores, aquí le damos y le podemos dar un fuerte aplauso a la señora Lupita, por favor. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en conjunto con todos ustedes. Así es que, por favor, un fuerte aplauso para nuestra presidenta, por favor. Muy buenas tardes, saludo con mucho afecto a todos aquí presentes, al honorable presidio. De verdad que es un gusto estar nuevamente en Tlalcruz, ya los extrañaba y ansiaba venir. Y como bien decía el presidente, a hoy, a hoy compartimos responsabilidades. A hoy tenemos que trabajar con un bien común, que son todos ustedes. Siempre trabajar con igualdad, con respeto. Siempre buscando la mejora de sus hijos, de sus niñas, de sus niños, de las personas adultas. Esa es nuestra prioridad. Y en ese sentido, vengo a decirles, como siempre les he comentado y en todo momento. Aquí están mis manos para trabajar en conjunto. Y nos debe de quedar bien claro algo para que los pueblos salgan adelante. La política ya pasó. A hoy no pertenecemos a ningún partido político. A hoy nos debemos a todos y cada uno de ustedes. Ese es el único compromiso el cual tenemos y asumimos. De verdad que deseo que su fiesta, que está a días de dar inicio, que todo salga en Santa Paz. Como siempre les he dicho, ustedes son los primeros responsables de la feria. Para mí y para muchos en el municipio, es la feria más grande de todas las comunidades. Y eso, eso ustedes lo deben de tener en cuenta, cuidarlo, cuidar al turismo, prestarles y darles las facilidades que ellos necesiten. Los invito a que los que vengan aquí sus cosas, pues también pongan sanitarios públicos que presten mayores servicios que día a día son una necesidad. Y como siempre, con el gusto de saludarles y decirles que a eso vengo a ratificar mi compromiso de trabajar para todos ustedes. Que Dios los bendiga, excelente tarde y muchas felicidades, presidente. Y a trabajar porque tenemos mucho, mucho trabajo pendiente. Enhorabuena y bonita tarde. Gracias. 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 Gracias.